Cancún contará en los próximos tres años con ocho hoteles más que ya fueron autorizados por las autoridades ambientales. Se aprobó la remodelación de cuatro centros de hospedaje sin importar la sobredensificación del corredor turístico, los problemas de infraestructura y una movilidad insostenible. La situación que tenemos es una sobresaturación ya de infraestructura. No tenemos una capacidad mayor para seguir ampliando nuestra oferta turística. Los servicios públicos pueden colapsar si seguimos metiendo y metiendo más desarrollo sin ser sustentables, sin pensar qué vamos a hacer para evitar un consumo mayor de recursos. El problema es que pueden decirme que están autorizados ambientalmente, pero a nivel de desarrollo urbano están autorizados. Realmente se planeó, realmente se tiene la infraestructura para cubrir eso. Ahí es donde tenemos problemas. Con la liberación de la manifestación de impacto ambiental para estos nuevos proyectos, no solo se pondrá en jaque la infraestructura urbana de la zona hotelera, sino que mermará en los servicios públicos de la ciudad. Ya no podemos seguir pidiendo ni permitiendo que Cancún crezca, sobre todo en densidad de cuartos de hotel, porque está sobresaturado, llegó a su límite. Ya no hay manera de que siga creciendo. La mejor manera de demostrarlo es a través de los rezagos de infraestructura urbana, las carencias con las que vive la población, la pobreza extrema que nos rodea y muchas otras cuestiones que necesitarían estar resueltas a través de un PDU y que en este caso está manipulado solamente para el bienestar de unos cuantos empresarios. La sobreexplotación de este centro vacacional ha cobrado factura con afectaciones severas al medio ambiente ante la pérdida del manglar, la erosión de playas y la contaminación de la Laguna Ninchupte, uno de sus principales atractivos turísticos. Toda la enorme carga de vertidos que tiene la zona hotelera. La Laguna Ninchupte es la que más daño ambiental ha recibido, pero a la vez ha protegido en esa acumulación de vertidos que no se viera tanto daño en el mar. Tenemos un desarrollo hotelero con muy poca planificación de cuánto es el agua que se va a necesitar y que también va a necesitar la ciudadanía, cuánto es el vertido, cómo podemos reducir los vertidos, cuál es la magnitud de esa fertilidad, qué impacto va a tener esa fertilidad. Estamos hablando, o sea, tienes mucha producción por los volúmenes de agua que usan los hoteles, que además no tienen ese control del nitrógeno y el fósforo final que se vierte, en un ecosistema que además no acepta esa fertilización. Y este proceso de deterioro es progresivo, o sea, no es que se van a quedar así, es que siguen habiendo vertidos y por tanto el proceso sigue en su evolución. A pesar de los riesgos que implica seguir construyendo en el corredor turístico de Cancún, los gobiernos de los tres niveles han sido permisivos, cediendo a los intereses de los empresarios, al grado de que el plan de desarrollo urbano lleva seis modificaciones desde que se creó Cancún. Tengo un comparativo de los PDUs desde el plan de desarrollo, esta sería la sexta, y de acuerdo a que vienen nuevos hoteles, no sé, no es que yo sepa cuántos hoteles. Yo lo que veo en esa es, veo lotes, cuántos lotes hay, cuánto pueden construir en ese lote, y ahorita lo que tenemos es, viendo esas densidades, hay unos que cambiaron y tenemos que cambiaron. 34 hoteles tienen autorización de aumentar la intensidad. Hay unos, hay ocho que se pueden ir hasta el máximo por hectárea, que son 270 cuartos por hectárea. Son esas densidades, son esos cambios o pisos, son esos cambios que empezamos a ver, densidad como la de Temptation, esos son esos cambios, donde es un hotel, tenían autorización de un cambio, antes de que pasara cualquier cosa, tiraron el hotel y levantaron. Esos son los que les da permiso. Y en el de 2018, 14 se pueden aumentar de pisos, yéndose a lo máximo, que son 20 pisos. Debido a los cambios al PDU, la zona hotelera puede seguir creciendo el número de llaves, sin importar que se encuentre en una zona que originalmente se contempló para centros de hospedaje de baja intensidad. De hecho, el 40% de los hoteles tienen la posibilidad de ampliar el número de cuartos con un límite de 20 pisos permitidos. Con imagen entre Regina Binkenman, R360, Jazmín Ramos.